Mientras lleno este vacío de las horas que nos quedan, si me dejas yo te cuido. Pues que tengo agobio porque llevo toda esta semana que la gente me está llamando diciéndome que por motivos variados ya no pueden tener a su perro, que les ayudemos a encontrar una nueva casa. A mí me admira, Aurora, lo que me lo estás llevando. Tú eres la que sufre mis... No sufrir es compartir, en todo caso. Y además yo aprendo mucho con todo este proceso que estás llevando. De las consignas que fue súper chulo era interseccionalidad, interseccionalidad, interseccionalidad. Claro, y es un poco la demanda, ¿no? En tanto que el feminismo blanco de alguna manera no asume la agenda de las mujeres negras en este caso. Bueno, somos madre e hija y yo soy la hija mayor. Y no recuerdo si empezamos a hablar en el pasillo... Bueno, porque a las dos nos encantaba la filosofía. La relación con ella siempre ha sido de hermana y de hermana mayor, protectora, que yo he agradecido. Por mi parte, es que yo creo que somos como familia, ¿no? A ver, nosotros decimos, o sea, somos amigas, pero decimos que somos hermanes. Como te decía antes, tenemos dos niños, uno que es acogido y otro que es una niña que hemos tenido que es biológica. Para nosotras es muy importante disfrutar de la vida. Somos pareja desde hace casi trece. Me ha encontrado en un momento ahí de lo peor, que ha conocido lo más triste de mí y que ha compartido cosas muy duras que me han pasado y que a ella también...